Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Matemáticas Navarro. En el vídeo de hoy vamos a continuar con esta serie de vídeos dedicados al cálculo de derivadas. De forma más concreta en este vídeo vamos a calcular derivadas de funciones exponenciales. Tenemos aquí subrayadas en amarillo las dos expresiones que vamos a tener que emplear. Cuando tengo aquí, como veis en el primero de los casos, una función i que es de la forma un número elevado a otra función f, tenemos que la derivada de la función i se calcula como la derivada del exponente, luego volvemos a escribir el número elevado a la función por el logaritmo neperiano del número, es decir, de la base. ¿Qué ocurre en el caso en el que este número sea el número e? Recordad, un número irracional, muy importante para las matemáticas. Pues ocurre lo mismo, es un caso particular, ya que aquí se añado el logaritmo neperiano del número e, como la base del logaritmo coincide con el número sobre el que estamos haciendo el logaritmo, esto da como resultado 1. Es decir, que aunque os sepáis esta fórmula de aquí arriba, luego en el caso del número es un caso particular de la fórmula general. ¿Vale? Es decir, esta es la fórmula que vamos a emplear. Bueno, aquí también tenemos las cinco reglas de derivación que pueden aparecer en cualquiera de estos ejercicios y los diez ejercicios propuestos. Cinco más fáciles que vamos a tratar en este primer vídeo y cinco más complejos o más difíciles que trataremos en un segundo vídeo de derivadas de funciones exponenciales. Bueno, pues sin más, vamos a escribir aquí la fórmula, vamos a marcar en rojo para que no se nos olvide y comenzamos con el primero de los ejercicios. Entonces recordad, a elevado a f, su derivada, prima, la derivada del exponente por a elevado a f, otra vez, por el logaritmo neperiano de a. Vamos a encuadrarlo aquí porque esta fórmula la vamos a estar usando constantemente. Y ya empezamos por el primero de los ejercicios. Bueno, pues en el primero nos piden calcular la derivada de elevado a x al cubo más 2x. elevado a x al cubo más 2x. Estas derivadas son un principio sencilla, no nos deberían dar problemas. Bueno, vamos a escribir la derivada en negro. Y prima, pues siguiendo aquí la fórmula tengo que hacer primero f' que es la derivada del exponente, es decir, la derivada de esta parte de aquí. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. La derivada de 2x es 2. Ahora escribimos a elevado a f, es decir, volvemos a escribir toda la función. En este caso es e elevado a f. Y como habíamos dicho antes, el logaritmo neperiano del número e. Como el logaritmo neperiano del número e es 1. Si alguna vez dudáis de esto, lo podéis hacer con la calculadora, pues ya no haría falta añadirlo. Bueno, lo vamos a poner en este porque es el primero de los ejercicios. Y vamos a volver a escribir, como siempre hago, aquí cada uno de los pasos que hemos escrito para que lo veáis de forma clara. Solamente lo voy a hacer en este primero porque si no tardaríamos mucho tiempo. f' a elevado a f, que en este caso es e elevado a f. Y aquí el logaritmo neperiano de a. Este es un caso particular porque, como hemos dicho, la base es el número e. Entonces, resumiendo, el resultado es este. 3x al cuadrado más 2 por elevado a x cubo más 2x. Y el primer ejercicio resultó con éxito. Bueno, pues una vez resuelto, pasamos al segundo. El segundo de los ejercicios nos piden calcular la derivada de 2 elevado a x cuadrado menos 2x. 2x cuadrado menos 3x. Pues volvemos a hacer lo mismo. Ya vamos a ir un poquito más rápido. Y' la derivada del exponente. La derivada de x cuadrado 2x la de menos 3x menos 3 por 2 elevado a x cuadrado menos 3x por el logaritmo neperiano de la base. El logaritmo neperiano de 2. Ya está. No se puede simplificar más. Así que ha acabado. Bueno, pues vamos a pasar al tercero de los ejercicios. En este caso pi elevado a x elevado a 7 más 5x elevado a 6 más 3. A ver, pi x a la 7 más 5x a la 6 me parece que era más 3i. Bueno, pues vuelve a ser una función exponencial porque es un número, en este caso es el número pi, y en el exponente tenemos la función. Volvemos a hacer lo mismo. sin que nos dé miedo porque aparezca el número pi. Se hace igual que en el ejercicio anterior. y' es la derivada del exponente. Bueno, pues la derivada de todo esto. Si alguna vez os liáis lo podéis hacer en esta parte como un cálculo auxiliar. x elevado a 7 por la derivada 7x elevado a 6. 5x elevado a 6 bajamos el exponente y como tengo una constante delante multiplicamos 30x elevado a 5. Y la derivada de 3 es el 0. por pi elevado a lo que teníamos. x elevado a 7 más 5 elevado a 6 más 3 por el logaritmo neperiano de pi. y ya está el tercero de los ejercicios. Quedarían 2. Vamos con ellos. En el cuarto. 4 elevado a menos x cuadrado. Bueno, está bastante sencilla. 4 elevado a menos x cuadrado. Bueno, pues volvemos a hacer lo mismo que antes. y' la derivada del exponente. Bajamos el 2 delante. Menos 2x. Por 4 elevado a menos x cuadrado. Por el logaritmo neperiano de la base. Logaritmo neperiano de 4. Bueno, aquí para darle un poquito más de dificultad y usando propiedad de logaritmos vamos a escribir esto de forma un poquito más simplificada. Vamos a poner por aquí el cálculo auxiliar. El logaritmo neperiano de 4 lo puedo escribir como logaritmo neperiano de 2 al cuadrado. Y hay una propiedad de los logaritmos que te dice que cuando tienes aquí un exponente lo podemos pasar delante del logaritmo multiplicando. Entonces sería 2 por logaritmo neperiano de 2. ¿De acuerdo? ¿Por qué hago esto? Porque ahora podemos escribir así. Y' es menos 2x. 4 elevado a menos x cuadrado. Por 2 logaritmo neperiano de 2. Podemos juntar este menos 2 con este 2. Entonces me queda aquí' es menos 4x por 4 elevado a menos x cuadrado por el logaritmo neperiano de 2. Tampoco os hemos simplificado mucho, pero bueno. Incluso podríamos sacar aquí, para simplificar más, podríamos juntar este 4 con este 4x elevado a menos x cuadrado. Como tiene la misma base, dejamos la base y sumamos los exponentes y lo podríamos escribir así. Bueno, pues vamos a hacerlo y ya escribimos la función como menos x por 4 elevado a menos x cuadrado más 1 por el logaritmo neperiano de 2. Bueno, la dificultad de este ejercicio 4 ha sido en la simplificación. De todos modos, si lo hubierais escrito como lo hemos escrito aquí así inicialmente, tampoco es que estuviera mal el ejercicio, solo que se puede simplificar un poquito más. Estos ejercicios normalmente los profesores suelen pedir que escriban la derivada de la forma más simplificada posible. Bueno, y vamos con el quinto y último. Recordad que este es el vídeo de las derivadas fáciles exponenciales. El siguiente será derivadas exponenciales un poco más complicadas. Y es igual a 2 por 3 elevado a 2x más 1. Quinto y es igual a 2 por 3 elevado a 2x más 1 por el logaritmo neperiano de 3. Bueno, pues aquí tenemos que aplicar una regla de derivación porque tengo una constante por una función. Esto lo podemos escribir mejor así. 2 logaritmo neperiano de 3 por 3 elevado a 2x más 1. Bueno, ¿cuál es la constante? Bueno, la vamos a marcar aquí de otro color. Esto es una constante. Y en rojo vamos a marcar la función. Entonces hay una regla de derivación. La primera que te dice lo siguiente. La vamos a escribir aquí. Cuando tú tienes una función de esta forma, la derivada es k por f'. Es decir, que la constante no afecta a la derivada. Si yo multiplicando, tendré que derivar la función f y luego la multiplico por la constante. La constante es lo que está en amarillo. Bueno, pues vamos con ello. Entonces aquí será. Escribo la constante porque, como hemos dicho, no afecta a la derivada. Y ahora aquí escribiremos la derivada de mi función. En este caso sería todo esto que está aquí en rojo. Bueno, pues como hemos hecho antes, derivada del exponente. Derivada de 2x más 1. La derivada de 2x es 2. Y la derivada de 1 es 0. Por 3, como antes, 2x más 1 se mantiene por el logaritmo neperiano de la base. Bueno, pues vamos a simplificar. Aquí tengo 2 más 0, que es 2, y 2 por este 2 inicial, 4. Logaritmo neperiano de 3 por logaritmo neperiano de 3. Pues tendríamos logaritmo neperiano de 3 al cuadrado. Y luego aquí tendríamos 3 elevado a 2x más 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto habríamos acabado el ejercicio. Número 5. Si te están gustando estos vídeos, recuerda darle a me gusta, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar la campana de notificaciones para que te lleguen avisos con nuevos vídeos. Y sin más, me despido de vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda que las mates te acompañen. ¡Hasta luego! ¡Gracias!